Dj, Raulito. Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco afincao y la madre que no diga que yo aquí le he montao. Tra, cosas ellas menean. Ham, Adam, Maduro bellaquea. Toma. Trato, cosas ellas menean. Ham, Adam, Maduro bellaquea. Dawla, goff ella menea. Dawla, goff ella menea. Dzyma, goff ella menea. T зрma, goff ella menea. Dzyma, goff ella menea. Maístro, gollaquea. Ne le pego me le pego, te gusta que te vean, Marturo fella qué va. Gu pastors una gran cada día. Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco afíncao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Rakataka 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 Toma Rakataka Toma Rakataka Toma Rakataka Toma Raka Rakataka Where do you see the sexy soltera? Where are you at? Where is your sexy soltera? Where are you at? Desktop ¡Bailan o no bailan! A la vasero! No veré esto se empieza a mover cavn siete. A pirameta, a pirameta, a pirameta, a pirameta, a pirameta, a pirameta, a, a pirameta, Apis atrás, apis, apis, apis atrás, apis, apis atrás, apis, apis, apis atrás, apis, 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 apis atrás, apis, apis Raulito ponte mi de espaldas, pa' la perrita, pa' Pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo, pa'é, pa' las perritas, sí, aquí la vamos a montar, pa' las perritas, 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 aquí la vamos a montar. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Y dónde están los bellacos? A los que les gusta el bellaqueo. Oye, cuando se cuellan esto, ¿qué dices? Tripe, eh, guata. Con el pan. Seguí más. Si me dices, lo que yo quiero es una gata para darle. Ua, ua, guata, lo que tú quieres es 60, 6. Lo que tú quieres es una guata gata, lo que yo quiero es una gata para darle. Ua, ua, guata, lo que tú quieres es 60, 6. Lo que tú quieres es una guata gata, lo que yo quiero es una gata. Para, 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 para. Vamos, hombre, vamos, hombre. Tú lo que eres una coqueta. El, que, el, que. Tienes a tu novio y no lo respetas. Era una coqueta. Tienes a tu novio y no lo respetas. Esto fue solo un aperitivo Demasiado coqueta Demasiado coqueta No respetan Demasiado coqueta Demasiado coqueta No respetan Coqueta No respetan Coqueta No respetan No respetas No respetas Vamos a meterle bellago a esto Bellaca 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 Cámele bellaca Aproveche el rato Así que ahúgale este lobo y dale duro Dale duro, dale, 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 dale duro Dale mambu y reggae Dale mambu y reggae Pétele, pétele, pétele Dale mambu y reggae Métale, dale mambu y regga Métale, pétale, dale mambu y regga Métale, pétale, pétale Yo peleando, estamos en la cazota Aguanta Yo peleando, estamos en la cazota Yo peleando, estamos en la cazota Aguanta Yo peleando, estamos en la cazota RAULITO Ok, vamos a empezar esto ¿Qué pasó ahora? Dice, mujeres, vengátele bien al cuerpo de tu hombre y dale, que parezca el perejo. ¿Qué, qué? Dale. Mujeres, vengátele bien al cuerpo de tu... y dale, que parezca el... Y el Río Raulicho. Ok, dice. Dale por letra, dale por letra, y dale por letra, dale bien duro, dale por letra, 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 dale por letra. Dale, dale por letra, dale por letra, dale por letra. ¿Dónde están los gays, eh? ¿Y dónde están, dónde están? ¿Dónde están las mujeres, sueltas como Gabben? Yo, las mujeres son las que arrebatan, ¿verdad que sí, hombre? Tu cuerpo me arrebata. Tu cuerpo, me vuelve loco. Tu cuerpo me arrebata. Tu cuerpo me tiene loco. Su cuerpo peruana me arrebatan, tu cuerpo, me vuelve loco. Su cuerpo peruana me arrebatan, tu cuerpo, me vuelve loco. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón, aquí llegó tu tiburón, aquí llegó tu tiburón, aquí llegó tu tiburón, aquí llegó tu tiburón. Para laики y darle tapatada en LSF Dani. Yo quiero peleal, 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 peleal. Muéntela. A lo prehistórico y grotesco, ¿cómo cabe el Nicolás? Dale pa' bajo, mami que tú quieres, pa' porqueуже. A lo prehistórico y grotesco, ¿cómo cabe el Nicolás? Dale pa' bajo, dale pa' bajo, dale pa' bajo. Mami, ¿qué tú quieres? Dale pa' ma' ho' Dale pa' ma' ho' Mami, ¿qué tú quieres? Foto fuma' marihuana Foto fuma' marihuana Foto fuma' marihuana Quejarse la mano es que fuma' marihuana Foto fuma' marihuana Foto fuma' marihuana Foto fuma' marihuana Foto fuma' marihuana Quejarse la mano es que fuma' marihuana Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón 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 Yo quiero que no perriendo 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 Perriendo Mami, que tú quieres Aquí llegó tu tiburón He 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 ha 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 ha!